Wow, bueno amigos, vuelvo nuevamente y vamos a hacer dibujos, otro día más, ahora vamos a hacer frutas, hojas de rebuzo amigos, esas hojas que no te sirvan, ocúpalas para dibujar, bueno ahí te va, vamos a hacer una naranja, en varias versiones vamos a hacer una naranja, primero el círculo, ya que tienen que entender eso, ya como lo estamos haciendo un círculo, vamos a hacerlo así, primero, aquí van a hacer tres frutas, va, una, dos, tres, para poder así aprovechar la hoja. Bueno, primero un gran círculo, eso, muy bien, recuerda que las naranjas pueden ser y no las redondas completamente bien, tienen bordes que literalmente son asimétricos, entonces tengamos en cuenta eso, así que no te preocupes si no las haces completamente círculo. Lo que importa es que te limpiotas y aparte aprendas a como hacer este gran producto y bello alimento de la naturaleza, la gran naranja, un tributo a la naranja. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y también tienen como unos orificios, ligeramente, así, puesto que es una naranja y es su cáscara. Ahí tienes una naranja, así de sencillo, una naranja, por ellos. Vámonos por una manzana. Heje.